Cuesta caminar por la vereda, pinturitas callejeras, cuesta la distinción, como crece. Dando saltos de cabeza, trampolina rienda suelta, la tristeza se quedó. Por el río que era plata, por lo tanto que hace falta, cuesta desesperación. Cuesta la esperanza y nadie presta, cuesta ver a la intercierta entre tantos calefón. Mira lo que pocas pulgas, se reparte y se divulga, la mentira se quedó. Cuesta arriba, cuesta abajo, cuesta creer que no se puede cambiar y cuesta ver una laguna en el mar. Cuesta arriba, cuesta ver una laguna en el mar. Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. Larga, 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 larga. Vos tenés ganas de seguir jodiendo vos. Vos podés valer mucha guita, ¿sabés? Mucha guita. Pero tengo unas ganas de encajarte un tiro. Y seguir jodiendo, te dejo agujereada la cabeza y te dejo tirada por ahí. ¿Entendiste? ¿Entendiste, cachorrita? Bájate, baja Baja, baja Baja, cobre Quédate quieta, no hagas ninguna pelotudez Quédate quietita No te van a seguir Seguir jodiendo, vamos a ver si seguir jodiendo Date vuelta, date vuelta Quédate quieta Quédate quieta porque te limpio Quédate quieta Quédate quietita Muy bien ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vas a ir en primera clase Quédate quieta Quédate quieta, es inútil, es inútil Quédate quieta Quédate ahí Quédate ahí Te corrí el asiento de atrás para que te entre aire, ¿sabés? Ah, y un poquito de luz por si querés leer No más angustia No más pena Ha nacido la nueva Bernarda Ahí está Preparate, Reinaldo Ya se voy Llamo primero A ver si este no está en la casa Sí, lo llamo No, no, no contesta ¿Cómo no contesta? Bueno, no importa Lo llamo al celular ¿Lo llamo al celular? Sí, lo llamo al celular Vamos, vamos Dios, no, justo que me había decidido Que le habrá agarrado un síndrome de la vergüenza Como la otra vez Que me quiso, en fin Me quiso, bueno, revolcar en la mesa de la cocina Justo, justo Y que me arreglé tanto Que fui a la peluquería Y que me hice las uñas y los pies Que me hice las manos Que me depilé Ay, Dios mío ¿Qué hago con todo esto? Está todo bien No, 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 no te podés mover así Dale, secate las lágrimas Escuchame Pito y yo hicimos un juramento ¿Qué juramento? No le vamos a decir nada a nadie De lo que vimos acá Sí, te lo prometemos Por nada en el mundo Yo no puedo permitir Que ustedes mientan, chicos Pero Callarnos la boca No es lo mismo que mentir Aparte Eso es muy importante para nosotros Y no vamos a dejar que te pase nada Aunque tengamos que Que callarnos la boca O que mentir O lo que venga Mis hogareñas ¿Qué haría yo sin ustedes? Díganme ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Estás a mí algo? ¿Hola? Ah, Berni, ¿qué haces? ¿Que dónde estoy? En el shopping. Si viste con este día, no me iba a quedar en casa. No, claro, sería un desperdicio. Oye, ¿sabés que lo estuve llamando a Reinaldo y no lo pude ubicar? ¿Vos hablaste con él? ¿Sabés algo? No, 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 conmigo no se comunicó. Es más, no tengo idea de dónde puede estar. Ah, qué marcado. Decime, ¿lo necesitas colar urgente? No, 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 no. Tengo unos libros de él que me prestó hace mucho y bueno, como creo que no nos vamos a ver más, se los quería devolver cuanto antes. Ah, decime, Berni, ¿no intentaste llamarlo a su celular? Sí, sí, pero tampoco contesta. Bueno, lo lamento, la verdad que no tengo idea de dónde puede estar. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Este, gracias, ¿eh? Bueno, y seguir disfrutando del día. Sí, claro, lo voy a disfrutar. Te mando un beso, ¿eh? Chau, otro. Chau, chau. Yo no tengo cura, la verdad no tengo cura. Otra vez le estoy ocultando la verdad a Dolores. Yo no puedo creer, pero tengo en la cabeza. No puede ser. Yo tengo que hablar con ella cuanto antes. Yo tengo que animarme a decirle cómo son las cosas. Que estoy dispuesta a luchar por Reinaldo, aunque me cueste la amistad con ella. Yo no se lo digo ahora. Que estoy espléndida, que me siento con el coraje como para enfrentarla y decírselo. No, ahí está. Yo me voy al shopping, la enfrento y le digo lo que le tengo que decir de una vez por todas, listo. Listo, no se puede. Y además, de paso, me compro alguna cosita. Nunca está de más. ¿Dónde está esta cacorra, mannacha? ¿Dónde se habrá metida? ¿Qué le está contando de la suavita, esto cullido? ¿Dónde está el primer? ¿Le está contando de la suavita su? ¿Qué le está contando de la suavita? ¿A mí se está en un embroglio? ¿Se está dentro de un embroglio? ¿No me va a poder avisar? ¿Cómo va para abertarme? Tengo un teléfono estutado. Está pagado. Yo la piccio, la prendo. Si se le pasa algo, me llamo. ¿Y si me llamo al señorino padrón? ¿Quién me va a preguntar? ¿Y qué le digo? ¿Le digo qué? Bueno, si se me llamo al invento de alguna historia... ¡Echa! ¡Más ya la marosca! Me estoy contagiando de la cacorra. Mi amor. ¡Qué feliz me hiciste esta duchita! Y qué feliz me hiciste vos. Estuvo perfecto. La verdad es que esto de las reconciliaciones tiene su lado positivo, ¿eh? Pero te miro y no te veo muy relajado que digamos a vos. Karina, mira, me parece que lo que me dijiste ahora que estamos un poco más tranquilos es realmente una locura. ¿Por qué es una locura? Porque yo no puedo desarmar en diez días todo esto, ¿entendés? No puedo arreglar las cosas así en diez días. ¿Y qué es lo que tenés que arreglar en diez días? Mi vida, mi casa, mi empresa, mis amigos. ¿Te parece poco? Mi amor, por favor, tenemos un medio palo verde para gastarnos juntos. ¿De qué empresa estás hablando? ¿De qué plata? La plata no es todo en la vida, hay otras cosas. ¿Qué, me lo vas a contar a mí? ¿Que voy a dejar a mis hijas por irme con vos? Justamente, es una locura todo esto. ¿Vas a dejar a tus hijas? Me parece que no tiene sentido todo esto. No, lo que no tiene sentido es esta discusión. No la voy a seguir. Por favor, Karina, no empecemos otra vez. No seas cabezadura. Te estoy hablando en serio. Es la peor idea de que nos vayamos nosotros juntos en diez días. Perdón, ¿vos me estás queriendo decir que no vas a venir conmigo? Te estoy diciendo que yo no puedo viajar con vos. No tires de la soga, mi amor. No tires de la soga porque a mí se me pueden cruzar los cables, ¿sabes? Y yo puedo hacer una llamada telefónica y se termina todo. Veinte años podemos estar en cana. No te hagas el vivo conmigo, ¿eh? Porque yo te tengo en la palma de mi mano, bebé. La gente manía que tiene de meter la mano donde todos los dedos marcados. Gracias, señor. ¿Qué tal, señor? ¿Un cafecito? No, no, gracias. Te quiero hacer una pregunta. Decime, ¿vino alguien a buscar a Rosario? Sí, un señor, pero ella no estaba. Ah, ¿y quién era el señor? No me dijo el nombre. ¿Cómo no te dijo el nombre? ¿Vos no preguntaste quién era? Me olvidé, señor. La verdad es que me dio vergüenza correrlo para preguntarle. Está bien, no te preocupes. Decime, ¿y cómo era el señor este? Yo le dije a Rosario, tendría entre 30 y 35 años. Me dijo que iba a volver a buscarla, pero que yo sepa no vino. No. Y decime una cosa, ¿Rosario no te dijo quién podía ser este tipo? Yo le pasé el mensaje, simplemente. Más de eso no sé. Más de eso, aquí está. Más de eso, aquí está. Más de eso, yo lo voy a llamar. Ángela, hola. Hola, Roberto. Paquita. Si soy yo, Roberto, ¿me escuchás bien? Sí, bárbaro, mi reina. Qué sorpresa que me llames. En realidad te chamo porque mi mamá no está, porque si no, ella no me deja. Claro. ¿Y dónde está tu mamá? Se fue a trabajar a lo del Tío Francisco. Decime una cosa, ¿Vos estás bien? ¿La escuela? Bien, pero estoy un poco triste. ¿Por qué, mi amor? Y porque te peleaste con mi mamá y ella no me dice por qué. Bueno, eso es difícil de explicar. Ufa, siempre lo grande es decirlo. Pero yo ya sé por qué fue. Porque mi mamá se portó mal. Primero se peleó con Carmelo y después se peleó con vos. Para mí es media mala. No digas eso. ¿Sabés lo que pasa? Que vos sos chiquita y hay cosas que vos todavía no podés entender, ¿sabés? Yo lo único que sé es que te extraño. Y tengo ganas de verte. Yo también a vos, Paquita, te lo juro. Entonces, ¿cuándo me vas a venir a visitar? ¿Qué lo parió? Qué mala suerte, viejo. ¿Qué? No, 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 Paquita, no, no, no es a vos. No, mi amor. ¿Sabés qué? Yo ahora estoy lejos, pero te prometo que en un rato paso por tu casa, ¿sabés? Sí, dale. Buenísimo. Bueno, te mando un besito. Tengo que cortar, mi vida. Chao. Mirá que te espero, ¿eh? Suerte. Hola. Ah, bueno, por fin. Ah, bueno, te compraste todo el shopping, ¿eh? Vos exageres. ¿Cómo andás? Bien. ¿Bien? Muy bien. Hace mucho que esperabas. La verdad que sí. Es más, te llamé al celular hace un rato, pero estaba apagado. Sí, vos sabés que... No sé dónde... No sé dónde... Me parece que lo dejé en casa, el celular. Me imagino. Porque vos, que lo tengas apagado, es raro. Sí. ¿Sí estamos haciendo la dieta de los líquidos? No, ¿por qué? Perdón, perdón. ¿A vos se parece que yo tengo que hacer dieta? No, para nada. Estás espléndida, como siempre. No, bueno, pero veo todo esto, qué sé yo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pedimos algo que comer? Dale. Yo estuve viendo ahí un lemon pie adentro. ¿Estás para un lemon pie? Lemon pie. Adoradores de lemon pie. Buenísimo. ¿Pedimos dos? Dale, dale. No, no. Pidamos cuatro. Sí, tenemos mucho de qué hablar, ¿o no? No, mucho de qué hablar. Sí. Bueno. Cuatro lemon pie, por favor. Le aviso que tiene roto el faro, trasero, el izquierdo. Gracias. ¿Usted sabe que no puede hablar por celular mientras conduce, señor? Sí, lo que pasa es que está hablando con mi hijita, sabe que es chiquita y está sola en casa. Bueno, eso no importa, si no todos tuvieran una excusa, eso no lo tenía. Disculpa, ¿a vos no sos Rosales, de la 32? ¿De dónde me conoce? ¿No está acordada de mí? Trípoli, de la 27. ¿Trípoli? ¿Qué haces? Trípoli. ¿Cómo andás? Me acotás igual. ¿Cómo andás? Yo te sacaba de algún lado, ¿eh? ¿Hace cuánto que no nos vemos? Años. Sí. Bueno, me voy a dar una vuelta por allá, ¿seguiste? ¿Están reírse? Y un varón en camino. ¿Qué va a hacer? ¿No se puede parar? No. Sí, te dejo porque me tengo que ir, ¿sabes? Sí, ando tranquilo. Bueno. Hablamos, ¿eh? Saludos a la familia. Igualmente. Chao, gracias, ¿eh? Chao, Rosales. Mamma mía, mamma mía. ¡Cerra, que corra! Annagia Lamarosc, el señorino patrón. ¿Pronto? Por fin, Chichilo, ¿se puede saber dónde están? ¿Qué? ¿Quién es? No te hagas el tarado conmigo. ¿Seguís con Rosario, no? Sí, ma no. Chichilo, por favor, que no estoy para chistes. Es la verdad, sí. Yo estoy con ella. Sí, ma en este momento no estoy con ella. ¿Y dónde está? Y... A ver a un señor. ¿Me vas a decir quién es ese señor? No puedo. ¿Cómo que no podés? Perdóname, ¿a vos quién te paga el sueldo? ¿Rosario o yo? Voy. Voy. Usted me paga a mí. ¿Entonces? ¿Sabes qué sucede, señor patrón? Prometí a la Rosario. Mirá, Chichilo, nosotros vamos a hablar muy seriamente sobre este tema. Por lo pronto, decíle a Rosario en cuanto la veas que me llame por teléfono a casa. ¿Me oíste? Sí. Sí, sí, con precisión. Sí, señorino, sí. Ok. Adiós. Ángela Marosca. ¿En qué embrolio me mete cuesta cagorra? Por fin, un día como la gente. Agarré a la Guerrero y encima la voy a ver a Paquita. A lo mejor con un poco de suerte me conquisto de nuevo a la madre también. Porque si Morales y su cliente hacen desaparecer a cachorra, Ángela no tiene por qué enterarse de que fui yo el que la entregó. ¿Hola? Hola, Morales. ¡Oh, Trípoli! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo andás? ¿No me digas que me llamaste para invitarme al casario con la primita de la Guerrero? Mirá, no tengo tiempo de hablar pavadas. Tengo algo importante para darte. ¿Así qué es? ¿No te das cuenta? ¿No te oí vas? Una mercadería que vale mucho. No, no, ¿me estás hablando en serio? Por supuesto, ¿no me crees? ¿La agarraste a cachorra? Ajá. ¡Vamos, todavía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Decime una cosa, ¿y cómo hiciste? Mirá, no puedo hablar de eso ahora. Escuchame, decíle a tu cliente que vaya preparando la guita. Listo, ningún problema. Decime, ¿dónde nos vemos? Nos encontramos en el descampado ese que está detrás del puerto. Ahí, sí. En dos horas. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! Ok. Eh, eh, eh... Me dejaste sin palabras, te digo en serio. Sí. Escuchame. Tratá de que a ellos no les falte ni una moneda. Porque si no, la mercadería la hago desaparecer enseguida. ¿Estamos? Te digo lo que quieras. Te digo lo que quieras. Quiero palabras bien y se van. Y no sé cómo soy en realidad. Quiero vivir a mi manera. Oh. Te digo lo que quieras. Que digas lo que quieras. Que las palabras vienen y se van Y no sé cómo soy, en realidad Quiero vivir a mi manera Que digan lo que quieran Yo tengo ya mi rúgula interior Ay, sí señor, ha nacido la nueva Bernie Como el ave fénix de sus cenizas Y es muy bueno para mí tener esta cita con dolores cara a cara Cara a colágeno Ay, qué mala que soy Si lo hace para estar bien, pobre Algunos necesitan la cosa artificial ¿Qué hacen estos juntos? ¿Ven a la película? Qué guay Pero verlo besarse así con un hombre es muy raro ¿Qué lo querés publicar en los diarios también? Pero si no hay nadie Igual, habla abajo ¿Qué te crees que es una pavada esto? ¿Quién iba a pensar que Cata se nos iba a poner de novia, eh? Callate, ¿qué decís? Y si no son novios, le pegaron el palo Lo que sí, ella no estaba muy contenta Sí, no No, si no, no hubiera llorado como lloró hace un rato Qué joda, loco Verla así me rompe el corazón Sí, a mí también Pero bueno Ya le dijimos que no le vamos a decir nada a nadie Más no podemos hacer ¿Qué hago? Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le clamo un tenedor en la yugular y lo mato al salame ese Tranquila, va al mar, tranquila, tranquila No vale la pena ir presa por semejante miserable Dios mío, ¿qué hago? Ay, es como decía mi abuela Me lo dijo mi abuela, me lo dijo mi abuela Todos los hombres son iguales Todos, 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 todos Lo único que quieren es tener una mujer al lado para, 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 para eso Dios mío, no, 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 pero la culpa es mía, eh No, claro, la culpa es mía La culpa es mía por, por, por imbécil Porque soy una perfecta imbécil ¿A quién se le ocurre? A ver, creerle a un borracho amor eterno Cuando ni siquiera se puede mantener en pie Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Pero esta, esta, esta reta no me la vas a pagar ¿Cómo que no me la vas a pagar? ¿La vas a pagar? Ya vas a ver cuántos hombres soy capaz de conquistar Ya lo vas a ver Es más, se va a tener que comprar una libreta Porque cada vez que me voy voy a estar con un hombre distinto Con usted no, por supuesto ¿Me estás haciendo ahora, Roberta? Hace media hora que me dijo que venía para acá Así yo lo llamo No Mi mamá dijo que el teléfono es para cosas de urgencia Sí, pero que esto es una urgencia Roberto, Roberto, acesta Ay, no me puedo comunicar ¿Se puede? Sí, mi amor, que está ¿Podemos charlar un ratito? Viene de confesión la cosa, venga No No Viene de preocupación, mejor dicho ¿Por qué? ¿Qué te pasa, mi amor? No, a mí nada Pero a vos sí Te vimos muy mal con Pitu después de que se fue Carmelo Ah, ni me lo nombres Yo después, cuando esté más tranquila Cata, dejate de hinchar ¿Eh? ¿Qué? Vos también sos un ser humano, Cata Tenés corazón, tenés sentimientos como todos nosotros No puedo creer A ver, Sancho, no puedo creer que vos me estás hablando de estas cosas a mi novena Te has dedicado toda tu vida a Dios Te pueden pasar cosas con un hombre Podés tener sentimientos hacia alguien Cata, por favor Podés tener un amor No, mi amor Un único amor Todo el amor de mi corazón tiene que ser para Dios, Sancho Cata, ¿por qué no sos sincera conmigo? ¿Eh? ¿Vos estás enamorada de Carmelo, o no? Cata Nada, que estoy llamando a casa y me he ocupado todo el tiempo Bueno, no estás hablando con nadie, esta chiquita Pero no, Paquita sabe que el teléfono está para recibir llamados Además, está carísimo Me lo intentaré de nuevo, a ver qué pasa Ahí estamos Hola Hola, mi amor ¿Con quién hablabas que me he dado ocupado todo el tiempo? Yo, con nadie No me mientas Por favor, como que no hablabas con nadie Ah, o te llamó alguien por teléfono a vos No, desde que vos te fuiste El teléfono no sonó para nada Pero vos quedate tranquila, estoy bien, ¿eh? Cualquier cosita me llamás a salvar, ¿no? Está bien, mami, saludos al tío Bueno, le mando, besitos Te mando saludos Gracias ¿Y ahora qué pasa? No, que ella no estaba hablando por teléfono, tampoco llamó nadie a casa Mira, a lo mejor funciona mal el teléfono No sé, tío, me parece raro esto Bueno, no te vas a poner nerviosa por eso ahora Tío, después de lo de Roberto y los micrófonos, yo me pongo nerviosa por cualquier cosa Y la verdad que, no sé, preferiría ir a casa y ver lo que está pasando Bueno, tenés razón Anda, a tratar acá no pasa nada, así que ¿Sí? Sí, sí Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de amor, Sancho Sobre todo por el concepto... No, 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 Cata No, no, no me enrolles, ¿eh? Contéstame lo que te pregunté ¿Estás enamorada de él o no? Es una pregunta muy difícil de contestar ¿Cómo difícil? Es facilísima ¿Sí o no? Sancho, las cosas... Las... Mira, Sancho Estando en mi situación Las cosas que son simples para otras personas Y se ven claramente Para mí no lo son tanto, ¿entendés? O nada, en realidad Bueno, pero... Algo te pasa con él, ¿no lo puedes negar? No, no te lo voy a negar Sí, es verdad Y por eso viste lo que viste Me pasa... Algo muy profundo Muy fuerte ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Ese es el punto Que no lo sé Yo estoy esperando que Dios me mande una señal Pero que sea cuanto antes Porque la verdad es que tengo mucho miedo Nunca en mi vida tuve tanto miedo, Sancho Bueno No sabés cómo es el de arriba Qué sé yo A lo mejor quieres que la señal la encuentres vos sola Y bueno, no Pero en ese caso que me mande una pista Porque estoy... Estoy muy perdida, Sancho Vos sabés que... ¿Qué? Que nosotros estamos pase lo que pase Decidas lo que decidas hacer, ¿no? Sí lo sé Pero me encanta que me lo digas Mis chiquitos No vas a me trajes que es un oso No, ¿te gusta? Me encanta Menos mal Porque paré en una juguetería enorme para comprártelo Tomá, agárralo Perdóname por llegar hasta ahora, mi amor Pero no lo encontraba por ninguna parte Y tenía que ser este oso Gracias De nada, mi amor Vos te mereces esto y mucho más, ¿sabés? Bueno, ahora hay que ponerle un nombre Enricoto Enricoto Eso, más que un nombre es un insulto Mirá, ya sé Le vamos a poner Paquito Porque es tan lindo como vos Ay, mi amor Mi amor ¿Qué haces acá, vos? ¿Me hizo una pregunta? ¿A qué viniste? Eh, me voy a visitar Yo le dije a vos que no le habrías apuntado a nadie Ay, bueno, mamá Pero le da a Roberto Agárralo y ándalo de Paola Que tengo que hablar con Roberto No, no, yo me quedo acá Andate ya mismo para allá Y no te vengas para acá Hasta que te vaya a buscar, ¿eh? No sé de caso, mamá Mi amor Anda, después nos vemos Bueno, chao Chao ¿Con qué derecho venís así en mi caso? Con el que me da quererlas como las quiero Encima me hablás de amor Cuando lo único que querés Es agarrar a mi prima Y entregar a la policía Pero no te avergüenza Estoy diciendo la verdad, Ángela No sé cómo hacer para demostrarte Lo que las quiero a vos y a Paquita Ángela Yo quiero ser el papá de Paquita Quiero ser tu pareja Tu marido Lo que sea Pero no me quiero separar nunca de vos ¿Qué tengo que hacer para demostrártelo? No hay nada que hacer Porque no te creo una sola palabra de lo que decís Porque sos un trucho Un tipo sin moral No tenés sentimientos Y sabes que te voy a pedir Que te vayas de mi casa Que te vayas de mi vida ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Acá! ¡A favor, Ángela! ¡Ándate! Ángela, Ángela Ángela, por favor Ángela, yo te hago Oíme Tengo una manera de probar Cuánto nos sirva a vos y a Paquita Ábrime y hablamos, por favor Ándate porque llamo a la policía Escuchame Si yo te dijera que estoy a punto de entregar a tu prima Que la agarré Que la tengo conmigo ¿Qué decís? ¿Quieres vivir el deporte? Mira Resumen Deportivo Con lo mejor del fútbol El automovilismo a pleno Y todos los deportes Vivir todas las emociones La velocidad La pasión Resumen Deportivo De lunes a viernes Por TENFE Llega el momento de la verdad ¿Qué es eso que sabe de Lili que te vuelve tan loca? Bueno, basta, chicas, no me presionen más No se dan cuenta que no les puedo contar No, está bien, Pau de Hala Si no quieres confiar en tus dos mejores amigas Peor para vos Basta, chicas, no se enojen No se dan cuenta que no les puedo contar que Lili es mamá ¿Qué? ¿Cómo que Lili es mamá? Entonces hoy vos también te vas a enterar Si sos la mamá de ella Ay, no No, no puedo ser ¿Y qué le sabe que vos y Diego... Y te vas a enterar Chiquitita De lunes a viernes Por TENFE ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nunca sentí por una mujer lo que siento por vos Y te lo quiero demostrar ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, eh? Bernarda, Eusebio, Esteves Álvarez ¿Te vas a tirar a llorar al sillón? ¿O vas a salir a la calle a conquistar al primer hombre que pase por la esquina? ¿Estoy escuchando música italiana y no estoy llorando? ¿Cómo puede ser? ¿Será chichil o que me provoca, que me afloja el lagrimal? No puede ser que este peninsular bizarro tenga tal efecto sobre mí. Ya sé lo que voy a hacer. Andando se demuestra el movimiento. Por favor, déjame que te lleve donde está Cachorra. No sé, no sé si creerte, no. Ángela, mírame a los ojos. Quiero demostrarte de una vez por todas que soy capaz de hacer cualquier cosa por vos. No veo nada con mirarte a los ojos, si ya me mentiste una vez. Por favor, acompáñame y velo por vos misma. Por favor, créeme. Está bien, pero mejor que sea cierto, ¿eh? Y te digo una cosa, esto lo hago nada más que por Cachorra, ¿eh? Nada más. Vamos. ¿Residencia Moravia? Buenas tardes, Norma. Bernarda habla. Ah, ¿qué tal, señorita? Bien, bien, bien. Bien, bien. Dígame una cosa, ¿Chichilo anda por ahí? No, salió hoy con la señorita Rosario, pero todavía no volvieron. Ay, qué macama, digo, qué macana. ¿Usted lo necesitaba para algo? Porque yo apenas lo vea le digo. No, 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 deje, no, 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 no se moleste, era simplemente una consulta acerca de los motores de dos tiempos, este... Ah, no importa, no importa, lo consultaré con mi mecánico de cabecera, deje, no importa. Bueno, hasta luego, gracias, Norma, ¿eh? Yo que pensaba llamarlo a este tano para poder llorar y descargar mis penas. Ay, qué ganas de llorar que tengo y qué poco que me ayudan estos ojos secos. No, 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 no. Baja, por favor. ¿Me dijiste que me ibas a llevar a una sacachorra? Yo acá no veo nada. Vení. Abrí el baúl. Abrí el baúl, no tengas miedo. Ahí te les a tu prima. ¡Cachorra! ¡Soltala, por favor! ¡Sacale eso! ¡Ay, mi amor! ¡Estás bien! ¡Sacale eso de la boca, por favor! ¡Te va a doler, te va a doler, te va a doler! ¡Ay! ¡Ay, bestia! ¡Va a salir de acá! ¡Ay, qué suerte que está viva! ¡Ay! Hace por cuánto tiempo te llamas un animal. ¡Ay, no sabes lo que te extrañé! ¡Me te extrañé mucho! ¡Ay, qué lindo! ¿Ahora me crees, Ángela? ¡Ay! La verdad que tenías razón, ¿eh? ¿Qué? La tenía que entregar en menos de una hora y era un montón de guita. ¿Y qué, te tengo que agradecer? No, pero para mí vos y Paquita son una recompensa mucho mayor. ¿Ahora me crees? Bueno, te voy a confesar que me hiciste reír mucho. ¿Sabes lo que yo te voy a confesar? La verdad es que no puedo creer que hace dos horas que estamos hablando y no nos agredimos. Yo tampoco lo puedo creer, ¿eh? No es normal en nosotros. Es más, te diría que creo que desde nuestra luna de miel que no nos agredimos. Es verdad. Años, ¿no? Años, sí que años. Sí. Bueno, en realidad me parece importante que vos y yo, por lo menos intentemos recuperar el diálogo, ¿no? No, no, a mí también me parece importante, aunque vos no lo creas. Me parece importante. De todas maneras, bueno, pienso que, no sé, que hay cosas que, que bueno, hay que aclarar, ¿no? A ver, ¿y qué cosas hay que aclarar? Bueno, el tema Bernarda, por ejemplo. ¿No? El tema Bernarda, sí. Bueno, en realidad yo tengo muy claro, mi posición está tomada. Ya les dije a los dos que yo no me pienso meter en esta relación. Oh, relación, ¿verdad? A ver, perdón, perdón. Relación, sí, ¿cómo querés que le diga? Ah, bueno, relación me parece que es un poco ambicioso en realidad. No sé, a mí, mira, la verdad, yo te voy a ser franco. Bernarda se borró olímpicamente. Bueno, con más razón, entonces, yo me voy a mantener al margen de todo. Bueno, yo, yo te voy a decir lo que piensas, en realidad. Yo estoy convencido que Bernarda te está usando para no comprometerse, en realidad. ¿A mí? Sí, yo pienso eso. Bueno, puede ser, y si vos lo pensás, y eso hace que quieras pelear, me parece bien. Yo voy a ser neutral, la verdad, totalmente neutral. Te lo agradezco mucho. No, de verdad te lo digo. Está bien, te creo. Nos estamos tirando flores. No, pero en serio, en serio, me pone muy contento, me encanta que podamos volver a hablar así civilizadamente. A mí también me encanta, helado. No, yo estoy en el chico. Ah, pero en el chico. No, era una gran droga. ¿Y para quién laburás vos? Para un policía, que se llama Morales. El subcomisario Morales. O sea que la cana me sigue buscando. No, no, ellos cerraron tu caso. No, él trabaja para un tipo, no sé, un tipo muy pesado. No sé quién es. No, no tenés ni idea quién puede ser. No. ¿Y no se podrá averiguar? No, lo puedo intentar. Porque eso me serviría muchísimo, ¿sabés? No sé, encontrar alguna pista del verdadero asesino. ¿Vos no mataste a Almendari? ¿Por qué estás loco? ¿Vos no? No puede matarle una mosca. Pero si me volvés a encerrar en el baú, lo voy a pensar dos veces. Qué... Bueno, escuchame. ¿Querés que te lleve a lo de Moravia? ¿Los Moravia no son los que le regalan fideos a casa? Sí, estoy viviendo. ¿Qué? ¿Conseguiste el laburo de Mocama? ¿Mocama? ¿No? No, no, es una historia larga, larga. Lo tengo que contar. Bueno, está bien. ¿Y alguien más sabe que estás viviendo ahí? Sí, bueno, lo sabe papá, lo sabe Catalina y un par de personas. Ah, o sea que lo sabía todo el mundo menos yo. Yo nunca me entero de nada. Pero no, me voy a contar todo, te prometo. No, bueno, me vas a tener que contar muchas cosas, ¿eh? Vale, bueno. Ahora tengo que llamar a Chichela porque no sé si me voy a una confitería. ¿El teléfono no tenés? No, él tiene. Dame el teléfono. Por lo menos. ¿Sabes, señorino patrón? No. ¿Pronto? ¡Qué corra, mannacha, la marrosca! ¿Dónde te metiste? Estoy como un pazzo buscándote por todos lados. No, sí, estoy bien. Quedate tranquilo. Bueno, ¿qué voy a capir? No te capisco propio ni nada. ¿Cómo te voy a capir esa palabra que te estoy buscando? Es medio largo de contar porque me agarró un cana. Ex-cana. Bueno, un ex-cana, pero como es el novio de mi prima, me dejó ir. Un problema. Un problema va a ser hablar con el señorino patrón. Ya ha llamado como 10 veces, 10 veces ha llamado. ¿Sabes cómo estás engazado de a morir? Te digo una otra cosa. Me voy a mandar ir. Me voy a meter un caucho en el culo y cacharme. ¿Me capito? ¿Cómo es? Me voy a rajar. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque yo no le dije dónde tú estabas. ¿Me capito? Y él te quería venir a buscar. Y este es el factor. No, yo estoy bien. Te amito muy bien. No, 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 solo una cosa. No, 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 nada más. ¿Sabes qué? A ver. Bueno, encontrémonos en la escuela. En la esquina de la casa. Así entramos juntos si no sospecha tanto. Pará, pará, porque te tengo que pedir otro favor. Mannagia, un alto. Un alto más. Sí, otro más. Y no querés que nos maten. Se me ocurre una idea brillante. Ma, ma, managia, la marosca. Yo me estoy haciendo soplos. Me estoy, me está viniendo voglia de ir a un baño. Tremo todo. ¿Mas qué me pasa? Vos hacerme casa a Chichilio para saber cómo es afán. Va bueno, va bueno. Va bueno. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Andate de acá. Pará que me estás apretando a la cara. No soy tu vida. Ya no te acas, te equivocaste de departamento. Andate. La cara, me estás apretando. ¿Cómo me equivoqué de apartamento? ¿Qué me estás diciendo? Sí, 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 no, es... Andate, llévale las flores estas a Dolores. Andate. ¿Qué Dolores? ¿Pero qué Dolores? ¿Qué Dolores? ¿Me estás apretando? Pará, pero déjame entrar, déjame, déjame, déjame entrar. ¿Qué? Pero mirá, mirá lo que hacés. ¿Pero cómo? ¿Pero qué estás loca? ¿Qué flores para Dolores? ¿Qué estás diciendo? Si no te hagas el mosquito muerto, vos sabés perfectamente bien por qué te lo digo. Ya sé, ya sé, ya sé, no me digas nada, ya sé, ya sé. Te enteraste de que yo estuve tomando el té con Dolores. ¿Es eso? Sí, no sé cuántas otras cosas más. Pero aflojá, pero aflojá con la fantasía. ¿Qué, qué, qué? Está bien, está bien, estuve tomando el té con Dolores. ¿Sabés de quién hablamos toda la tarde? ¿Sabés de quién hablamos? De vos hablamos. Corazón, me ardían las orejas. Ah, pero pará, pará, bebé. Hicimos un pacto de no agresión, nada más. Y lo único que hicimos fue convenir que ella nos iba a meter en nuestra relación, nada más. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿De qué relación me hablas, eh? Pero para no hagas las cosas más difíciles que vos... Déjame, déjame. Ay, vos sabés lo que te quiero, Bernarda, ¿por qué me...? Mira, no me salgas con esa paparruchada porque me enferman de los nervios, ¿eh? Porque si yo no hubiera ido al shopping, no me enteraba, vos me lo ocultaba. ¿Cómo fuiste al shopping? Sí. Yo pensé que te había... no sé si te habías enterado por una mía. Ah, pues no, pues no, lo vi con mis propios ojos. Vi lo que hay entre ustedes dos. Y yo que había ido para decirle a Dolores que no me importaba nada lo que sentía y que quería recuperarte. Pero sí, pará, pará. Si querías recuperarme, si vos... No, me toques. Eso sí sentimos lo mismo. No, me toques. Nos sentimos lo mismo. ¿Qué? Si nos deseamos, si nos queremos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que tengo la costumbre de enojarme muchísimo cuando hacen cosas a mi espalda, ¿eh? Y en lo que a mí respecta tanto vos como Dolores, ya no existe, ni siquiera en la guía telefónica. Por favor, a favor de retirarte de mi apartamento. ¡Ya! Pero, Fernanda, pero... ¿Me arrugaste la corbata y me rompiste las flores? Pero te me has vencido. No hay manera de hacerte entrar en razones, ¿no? No, no hay manera. Está bien, está bien, ok, ok, le voy, está bien. Pero antes voy a hablar con Dolores a ver si la escuchaste a ella, por lo menos. Porque te juro, lo único que hicimos fue hablar de vos y tratar de facilitarle las cosas, ¿no? No, 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 no me faciliten nada más. ¿Eh? Por favor, te lo pido, por favor, me arreglo muy bien solo. ¡Ándate! ¿Y qué hago con las flores? ¿Y las flores? Guárdalas, guárdalas para mi tumba. Porque con los disgustos que tengo, no creo que lo que mucho tiempo. ¡Ándate! La voy a devolver, ¿sabes cómo mataron? ¡No me importa! ¡Es una flores! ¡Ándate! Sí, me encanta cómo te quedaste con eso. Vete al rojo, ¿venes qué había? ¡Misimo! Sí, Poli, anda parando por acá, porque no quiero que me vean en la casa llegar con este uniforme, ¿sabes? Sí, Chilo, debe estar por acá. ¿Qué? Ay, yo estoy tan feliz, no puedo creer que yo ya esté sacándome. En serio, yo estoy mucho más feliz que vos, no te podés imaginar. Macho, te debo una, ¿eh? No, disculpame por el susto. Yo también me tengo que ir, me tengo que encontrar con Morales, no sé qué le voy a decir. Por lo tanto, voy bajando antes que te arrepiéran. Sí, no, no, para, escúchame, cuando lo veas a tu papá, decíle que me avise, ¿viste? Así charlamos un cachito más. Ay, ya, bueno, está bien, le voy a decir. Hombre, hombre, es un mucho grande poquita, decíle que la quiero mucho. Gracias. Gracias, ¿eh? Cuídate, ¿eh? Chao. Pasa, pasa. ¿Estás bien, el calor? ¿No te falta nada? Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Me conseguiste lo que te pedí? Maló, chico, Chichilo siempre cumple. Maló, chico, Chichilo, por eso te quiero tanto. Maló, maló. Nos llevo sentando por la cocina, que me está dejando de mi forma. Maló, maló. Las pasitas, Chichilo, sin que nos vean, dale. Hola, mi amor, mi vida, ¿qué tal que ve? Mamma mía. ¿Se puede saber dónde estuviste? El señor patrón es el que yo he advertido a la Rosario, ¿eh? Vení acá vos, vení acá. No, para, para, con él no te la agarres porque no tuvo nada que ver. Tiene mucho que ver, porque desobedeció una orden que yo le di. Pero estoy seguro de que la responsable de todo esto sos vos. Bueno, dejame que te explique. ¿Y qué es lo que me vas a explicar? A ver. Bueno, para un cacho, porque antes que nada yo te quiero decir una cosa. Soy una persona libre. Y tengo todo el derecho del mundo de ir y venir para donde se me canta. En eso estoy de acuerdo, pero te recuerdo que yo soy tu novio y no tenés ningún derecho a hacerme pasar una tarde como la que me hiciste pasar. Me estaba muriendo de desesperación. Ah, de celos querrás decir. Me parece que esto tendríamos que hablarlo a solas, ¿o no? A mí también me parece. Cambia el escritorio. Bueno, en cuanto a vos, prepara tus cosas. El cheque ya está listo. Cuando tenés todo listo, me avisas. Está bueno, señor control. Por favor. ¿Puedo hablar? Sí, podés hablar. Estoy ansioso por escuchar las pavadas que me vas a decir. Ah, bueno, de Bel, vamos. Ya son pavadas las que te voy a decir. Te advierto que no me vas a enroscar con tus cositas como sé siempre. Se me acabó la paciencia ya. Te estás equivocando con el tonito, creo. No, no me estoy equivocando con el tonito. Rosario, chaval, decime ya mismo dónde estuviste toda la tarde y con quién. Estoy hablando muy en serio. Así que lo mejor va a ser que tengas una buena excusa. Que digan lo que quieran. Yo tengo ya mi brújula interior. No importa lo que dice el corazón. Y sé muy bien a dónde voy. Que digan lo que quieran. No importa lo que dice el corazón. 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 Lo que dice el corazón. No importa lo que dice el corazón. Tiene un corazón. Polo. Esforzamos caros. Yadera. Yadera. lessons. Especate el corazón. Gracias por ver el video.